El exdirector del IES está huido, no aparece el señor Ángel Lojas, era un contrato de cerca de 10 millones de dólares pero se quieren hacer los locos, exactamente 9.4 millones de dólares. Él tenía autoridad para firmar sobre los 7 millones pero esto excedía y por eso se hace el escándalo, es decir que si la compra hubiese sido menor el señor Ángel Lojas todavía estuviera dirigiendo el hospital del IES. Póngale stop, esta es la pregunta del millón. Paul Granda y Ángel Lojas por supuesto no están siendo empapelados por nada. El señor Paul Granda es el hombre fuerte de gobierno y protegido por el señor presidente de la república. Es el consentido, es el mimado, es el engreído. Ya sabemos que Paul Granda cuando sube lo arrastra a Lojas y cuando Lojas sube pues lo arrastra a Granda. ¿Es eso lo que ustedes están tapando? ¿Ya quieren que nos olvidemos acerca del sobreprecio de las mascarillas que sí fue real y que está aquí? Señora fiscal, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Póngame acerca del siguiente contenido porque hubo algo que Paul Granda dijo porque también estuvo visitando la suite de Daniel Salcedo Bonilla. Y jamás me he reunido con él, ni ahí ni en ningún lugar. Estoy asombrado como a través de conjeturas ciertos portales acusan y arman algo inexistente que daña a las personas. No voy a permitir eso conmigo. Esto es lo que ha dicho el señor Paul Granda, el hombre mimado del señor presidente de la república, el consentido. Paul Granda dice que no conoce a Daniel Salcedo Bonilla. Siempre que está Paul Granda pasa algo, pero el señor presidente no lo quiere ver así. ¿Por qué usted no lo quiere ver así, señor presidente? ¿Por qué usted quiere tapar el sol con un dedo? ¿Por qué no se deshace de esas escorias que mantiene dentro del gobierno? ¿Qué es lo que quieren tapar? Esa es la pregunta frontal que una periodista tiene que hacerle al gobierno del Ecuador. ¿Qué es lo que están tapando? ¿Por qué tienen cortinas de humo y lo tengo que llamar así? Porque como se los he comprobado aquí, esto está flaco. Esto está paupérrimo. Esto no merece ni siquiera la atención de ningún periodista. Porque esto, esto no es nada. Ustedes han hecho allanamientos tras allanamientos. Fueron a la casa de los Bucarán. Exactamente de Dalo Bucarán. ¿Y qué fue lo que encontraron? ¿Dónde está la caja fuerte? ¿Dónde está la documentación? ¿Dónde están los fajos de fajos de miles de millones de dólares? ¿Dónde están las cuentas que se hayan hecho intercambio de dinero entre Daniel Salcedo Bonilla y, por supuesto, Dalo Bucarán o Gabriela Pazmiño o Michelle Bucarán? ¿Dónde está esa información? Ustedes tuvieron la casa ampliamente para ustedes y de ahí debieron habernos traído cosas. ¿Dónde están esas cosas? ¿Dónde están esos documentos? Para seguir que usted pueda engrosar, señora fiscal, esta denuncia por investigación. Pero aquí no hay nada. Y debemos de decirlo. No podemos callar. Como siempre lo he dicho, yo no traigo cabezas por maldad, ni por odio a nadie, ni porque se me ocurre traérselas al pueblo del Ecuador. Aquí yo estoy sentada para traerles la verdad. Cuéstele a quien le cueste. Si le va a costar la cabeza al gobierno, pues que sea así. Si le va a costar la cabeza a los Bucarán, que sea así. Comiéncenme a poner el siguiente contenido porque hay más preguntas para el gobierno y también para la señora fiscal. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Dónde está este hombre, Ramiro González? Que tenía orden de detención en Perú, luego se la sacaron. Y tiene 21.300 y pico de dólares que venir a cobrar de jubilación. ¿Y qué es lo que ha pasado? No llega, quiere que le saquen esa orden de detención para él poder venir a cobrar esos 21.000 dólares. ¿Qué es lo que va a hacer la fiscalía, señora fiscal? ¿Usted ya se apresta a sacarle esa orden de detención? Así es como es la cosa. Y por supuesto, ¿dónde está Luis Jairala Zunino? Mire usted, el juez revoca orden de detención contra el exgerente del hospital. Jairala Zunino. Estas son las cosas que hacen después, señora fiscal y también señor presidente de la República. Porque a usted también me estoy dirigiendo. Primero los empapelan flojamente, flacamente y luego les quitan las orden de detención. Esto es lo que pasa, mi pueblo. No vamos a callar. Queremos saber la verdad de una vez por todas. Señora fiscal, engruece, por favor, las orden de detención. ¿Qué es lo que va a pasar con las demás órdenes de detención que tienen en sus manos? Aquellos famosillos que están llegando a donde usted... ¿Qué es lo que va a pasar con las órdenes de detención?